¿Qué tal? La guerra de nit, aquí a los Alicis también es que vayan a morir de día con festa y bueno, hemos tenido un día de reparación. Esta mañana hemos puesto la portuguesa, o sea que tenemos a bordo otra chica extranjera, simpática, que trabaja bien. La guerra de nit, aquí a los Alicis también es que vayan a morir de día, no, 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 no. No, 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 no. La guerra de nit, aquí a los Alicis también es que vayan a morir de día. La guerra de nit, aquí a los Alicis también es que no vayan a morir de día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.